Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Durante el último fin de semana, personal de defensa civil, bomberos voluntarios y diferentes fuerzas de seguridad de la región participaron de un curso en rescate en altura, donde culminaron las actividades el día domingo con un salto en el puente Tancredo-Neves. Más información nos brindan los protagonistas. Para mí es un placer volver a compartir con los compañeros de Iguazú, Argentina. Ya venimos haciendo una serie de capacitaciones, entrenamientos y lo que hoy estamos haciendo es poner en práctica lo que se aprendió en un curso básico de rescate en lugares agrestes. Estamos realmente muy complacidos de compartir con gente de bomberos de Iguazú, con gente del ejército, de parques nacionales y de otros sectores que probablemente no estoy recordando, pero todos ellos enriquecieron realmente los conocimientos, los aportes que se pueden hacer en este tipo de cursos. Digamos que esta gente está preparada para realizar rescates de estas características. Sí, esta gente está preparada para realizar rescates de estas características, incluso otros tipos de rescates, pero el poco tiempo que tuvimos en este fin de semana para la carga horaria de capacitación y entrenamiento, digamos da para hacer una práctica en este tipo de sectores. Hay que entrenarse constantemente porque hay muchas destrezas que uno debe dominar, incluso con los ojos cerrados y haciendo incluso maniobras hacia atrás sin que uno mire, porque hay ciertas operaciones de rescate que se realizan a la noche. Y en muchas ocasiones los reflectores no llegan hasta ciertos sitios y las linternas de casco no son suficientes. Entonces el rescatador tiene que estar físicamente y psicológicamente preparado para hacer operaciones de rescate en sitios muy agrestes. Más información en 60 minutos en los flashes informativos de ITV Canal 28 en este verano 2014.